¿Qué tal, mis curiosos? El día de hoy estamos en un nuevo video, pero hoy traemos invitado especial. Estamos con Carlos, que él nos va a contar su experiencia aquí en Irlanda, pero les voy a decir por qué es muy interesante su experiencia, porque él llegó como estudiante y ahora ha hecho su cambio de estampa, así que nos va a contar dónde investigó, cómo le hizo y demás, así que quédense en este video. Y bueno, pues, Carlos, bienvenido, muchas gracias por aceptar estar aquí en el canal. Gracias por la invitación y la verdad que sí siento que es como un poco de agradecimiento por toda la ayuda que nos diste cuando empezamos a organizar nuestro viaje y todo eso, y que las circunstancias se me fueron dando para hacer un cambio de estampa, entonces siento que es algo bonito intentar ayudar a las personas que puedan tener dudas y obviamente no voy a darle como todo lo que está relacionado a esto, pero por lo menos mi experiencia, cómo resultó el proceso y ahorita cómo estoy en mi actual trabajo. Sí, perfecto. Yo considero que todas las experiencias de alguna manera sirven a que otras personas se den cuenta que hay otras posibilidades, ¿no? O que digan, ok, no voy a seguir exactamente el mismo camino, pero probablemente pueda hacer esto, les podamos dar algunas ideas, les puedas dar inspiración para que, pues, todos esos que tienen demasiadas dudas que no saben cómo hacerle, pues, vayan aclarando el panorama, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, Carlos, cuéntales un poquito primero a los curiosos que tú llegaste el año pasado como estudiante, cómo surge la idea primero de, ¿cómo pones en tu cabeza el destino Irlanda? No fue como una decisión rápida, sino que fue un trabajo largo. Con mi esposa empezamos a planificar ahí como finales del 2018, pensar qué podíamos hacer en nuestra vida, en nuestro país, no estábamos mal, pero sí sentíamos que queríamos algo distinto, entonces empezamos a buscar opciones, pasaron por nuestra mente muchos países, pero bajo las condiciones que queríamos venir y lo que queríamos hacer, encontramos que Irlanda nos abría bastante las puertas, era bastante factible todo lo que queríamos, no teníamos muchas restricciones, ya que para venir acá únicamente nos pedían que compráramos un curso de inglés y no necesitábamos un proceso de visa, de aprobación de visa previo al viaje, entonces nos resultó bastante fácil. Empezamos a trabajar en planificación de vuelos, documentación que consideramos que normalmente deberíamos de traer, apostillar todos los documentos, nuestro presupuesto, entonces todo eso fue a finales del 2019, pero justo en esa época también surgió lo del COVID, entonces eso nos alargó un poco más nuestro viaje y pues ya fue hasta el año pasado que logramos hacer realidad el viaje. El proyecto. Perfecto, también que los curiosos sepan que no es una decisión tan fácil que se toma de un día al otro, que digan ya mañana me voy a Irlanda, como lo dices ahorita, hay una planeación, lo platicaste, es como de vamos a hacer las cosas bien, porque cuando a veces se hacen tan al aventón, siento que no salen los proyectos, entonces cuéntales un poquito también de dónde nos visitas, porque eso no lo hemos dicho. Bueno, yo soy de El Salvador, en Centroamérica, un país pequeño, pero sí, como tú mencionas, no fue una decisión rápida, sino que sí tuvimos que dedicarle tiempo y quizás lo más difícil fue determinar cuánto dinero era necesario, porque al final venirnos era sencillo, solo comprar el curso y el vuelo ya nos podíamos venir, pero también queríamos tener un nivel de tranquilidad, de que estando acá no íbamos a estar a los dos o tres meses preocupados porque necesitábamos más dinero, que nos teníamos que regresar a nuestro país, porque todo nos había salido mal, entonces eso creo que fue lo más complicado, definir cuánto era el monte ideal, y obviamente cuando estás en la planificación lo que querés es que el día de salir llegue rápido, pero era como contradictorio porque nos queríamos venir, pero también no nos queríamos venir y venir a sufrir, entonces ahí fue donde se nos alargaba un poco más la fecha porque queríamos tener un poco más de dinero ahorrado para estar tranquilos. Sí, sí, sí. ¿Quieres compartirles un poquito a qué te dedicabas en tu país? Sí, sí. En mi país yo trabajaba de auditor, en una firma internacional, en una Big Four, entonces yo tenía un cargo de gerente de auditoría, la verdad no estaba mal, digamos que había cumplido todas mis metas, pero como te mencionaba, sentía que necesitábamos algo distinto, queríamos cambiar un poco nuestra vida, entonces también sentimos que nos hacía falta el inglés, que creemos que es algo importante en la vida, entonces por ahí fue que decidimos, bueno, dejemos todo lo que tenemos, comodidades, tranquilidad, busquemos una aventura, y es una aventura que al final nos puede generar un valor agregado. Y llegan, bueno, compran el curso, llegan a Irlanda, ¿y qué pasa? ¿Cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a Irlanda? Fue bien difícil porque nosotros, sí, hicimos todo el proceso contigo, que nos ayudaste para lo de la compra del curso, con una agencia y todo eso, entonces, pero también, a mí siempre me ha gustado como ser un poco aventurero, porque a veces no nos va muy bien, pero tampoco nos va mal, entonces fue como que llegamos al aeropuerto, y del aeropuerto, bueno, ¿y ahora cómo nos vamos para la casa donde vamos a estar? Y fue como, bueno, tomemos un bus, pero siempre es el miedo porque es un idioma distinto, entonces sí sabíamos un poco de inglés, pero el miedo de entablar una plática con una persona, entonces fue difícil de estar acostumbrado a que se puede hacer todo tan fácil, estar acá y sentir que no tenés como las herramientas, es como, ah. Exacto. Pero al final es como una experiencia y decir, no nos fue tan mal, vamos saliendo adelante, entonces ya sí ha sido toda nuestra experiencia hasta el momento. Sí, me gusta que compartas esa parte, porque por muy básico cotidiano que pudiera parecer, como lo dices, eso, o sea, tú podrías ver, decir, sí, voy a llegar al centro y me voy a mover en buzo, de ahí me voy a mover, pero ya cuando llegan, y te enfrentas al nervio, o sea, ese nervio de decir, oye, es que le tengo que decir a este, o preguntar de dónde sale la ruta, y eso empieza como esa lucha contigo mismo, de como dices, a veces te frustras de, ¿cómo no me puedo comunicar tan fácilmente en algo tan cotidiano como lo hago yo en mi país, o en mi idioma? Son de las cosas que se empiezan como estudiantes también, o bueno, en general la gente a enfrentar en situaciones tan básicas que dan mucho nervio. Sí, creemos que va a ser como igual a lo que hacíamos en nuestro país, pero ya tiene un grado de dificultad un poco mayor, o en tu país estás acostumbrado a cómo moverte, sabes que puedes caminar y todo eso, y en cambio acá, o sea, todas las personas te dicen, Dublín es pequeño, pero llegas a Dublín y es como, no es pequeño, requiere su, un poquito cuando llegas, un poco de planificación, saber, ah bueno, estoy en la residencial, o en la casa donde estoy viviendo, de aquí a la escuela, caminando son 25 minutos, en buzo son 20, que me conviene, siempre llueve, entonces, es un poco, cada día requiere al inicio un poco de planificación, y después, es como tu rutina, ya no lo pensas tanto, solo es parte de tu día a día, pero al inicio, si es un poquito dolor de cabeza, estar pensando, qué vas a hacer, qué ropa te vas a poner, si tenés que llevar un abrigo extra, guantes, entonces todo eso es como, al inicio, es estresante, después, se te vuelve normal, y ya, es parte de tu vida. Empieza en el curso de inglés, como viste que incrementó, pues, tu aprendizaje, en ese aspecto, cómo te sentiste. Llegamos un día miércoles, recuerdo, y las clases empezaban lunes de la siguiente semana, fueron cuatro o cinco días de como de adaptación, empecé las clases, obviamente, el mismo nerviosismo, y el miedo de que las clases son solo en inglés, porque en tu país, puedes pagar una clase de inglés, pero obviamente el t-shirt te va a terminar hablando en español, cuando no entendés, pero acá es, tengo dudas, las hago en inglés, sobre dudas en inglés, entonces, cómo, cómo hago, y la respuesta me la van a dar en inglés, entonces, sí fue bien difícil el inicio, pero, que, cuestión de dos, tres semanas, ya te sentís un poco más cómodo, las cosas te van haciendo más fáciles, te vas acoplando, entonces, yo siento que las primeras, el primer mes, quizás es el difícil, después, no sé, ya es, el miedo lo perdés, y si no lo perdés el miedo, igual te toca hacerlo, porque si no, no sobrevivís, entonces, siento que eso te ayuda, y siento que eso es lo que, yo me apaloro, de que al inicio, cuando yo venía de mi país, yo sabía un poco de inglés, pero me daba pena y miedo usarlo, y acá es, lo tengo que usar, porque es lo que se usa aquí, entonces, y ese miedo se pierde, y al final, siento que, la mayor barrera que tenemos, es el miedo. ¿Te diste cuenta, en ese momento, donde ya, se te hacía fácil de comunicarte? Creo que sí, porque, llegó un momento, justo cuando llegamos, tres, cuatro semanas, yo ya me sentía, que en confianza de, hablar, de salir, de ir a un bar, pedir una cerveza, o ir al, al supermercado, pedir, o incluso, si necesitábamos preguntar, qué buses toma, entonces, yo todo eso ya, ya tenía un poco de, de confianza, pero creo que, donde todo se, se rompió, yo dije, bueno, ya aquí es, fue cuando, justo, decidí empezar a aplicar a trabajos, y era como, bueno, si no lo hago hoy, no lo hago nunca, entonces, empecé a enviar mi, mi currículum, por las aplicaciones, y después me empezaron a programar entrevistas, y ahí fue como, bueno, hoy, ya no hay vuelta atrás, con lo que tengo, me tengo que lanzar, y, empecé a tener entrevistas, por videollamadas todas, entonces, era un poco más difícil, con, de persona en persona, siento que es un poco más fácil, pero videollamadas, problemas de audio, internet, pero, así fue perdiendo más el miedo, porque ya, ya hablaba con, personas profesionales, y, en entrevistas, intentando venderme, entonces, siento que ahí fue donde yo dije, ya, ya ahorita, da lo mismo, lo diga bien, lo diga mal, o sea, lo tengo que hacer, y ya. ¿Cuál fue tu, la entrevista que te cambió, la vida, dónde te dieron la oportunidad, te dijeron sí, y, y empieza, esta, pues, tu experiencia, de, de cambiar de estampa, y demás? Sí, bueno, de hecho, fue en una firma de auditoría, recuerdo que, yo empecé a enviar, currículum, y, sí, me, me buscaron como, dos, tres empresas, pero una que me llamó la atención, fue que recibí un correo, y me dijeron, hola, mira, puedes tomar una llamada, el día, X, con los socios de la firma, y yo, con los socios, o sea, ya que te digan, que es un socio el que te va a entrevistar, es una, como, una palabra fuerte, entonces, yo dije, sí, sí, puedo, no hay problema, entonces, ya llegó el día de la llamada, obviamente, yo en mis clases de inglés, pedía permiso, salía, tomaba la, la entrevista de media hora, pero fueron dos, dos socios, súper jóvenes, que, que de hecho, en la firma que estoy trabajando, son, son nuevos socios, entonces, pero, súper jóvenes, creo que no pasarán de los 40 años, entonces, me empezaron a preguntar mi experiencia, qué estaba haciendo acá, eh, cuáles eran mis, mis objetivos, mis metas, qué tipo de trabajo realizaba en mi país, la carga laboral que manejaba, entonces, obviamente, en ese momento, siento que mi inglés, no era muy bueno, pero yo, me defendía, podía hablar con ellos, les entendía, eh, y yo siento que, al final, les caí bien, siento que, congeniamos, y, ahí terminó todo, la entrevista, me dijeron, bueno, te vamos a buscar, y de hecho, quizás algo que sí, quisiera resaltar, es que, sí me preguntaban, siempre si tenía una cualificación, una cualificación, entonces, en mi país, El Salvador, no necesitaba una cualificación, para ejercer, entonces, nunca tuve ningún problema, pero acá siempre me preguntan, ¿y tenés cualificación? y yo, no, creo que ese fue el único, el único tema, que a mí se me había pasado, entender que era una cualificación, entonces, era como, no, no tengo, pero, si ustedes me la piden, yo lo puedo hacer, esa era mi respuesta siempre, no la tengo, pero si es necesario, yo lo puedo hacer, yo lo que necesito, es una oportunidad, para incorporarme nuevamente, a lo que hacía en mi país, entonces, así terminó la entrevista, entonces, pasaron dos semanas, una semana, creo, sin noticias de ellos, y un día, un día estaba, en un parque, con, con, con mi esposa, estábamos, sentados, viendo los, los animales, y todo eso, y recibí una llamada, y me hablaron, hola, mirá, te hablamos de, de, la firma, y queríamos ver si estás interesado, en poder trabajar con nosotros, y yo, sí, ah, bueno, entonces, te voy a enviar el contrato, tu salario va a ser tanto, y necesitamos que, para eso, tomes una, una cualificación, una certificación, de, de auditoría, entonces, cuando termines esa certificación, tu salario va a incrementar, y vas a, pasar a ser, como un empleado fijo, porque, en este momento, vas a tener un contrato, como, bien específico, y le dije, sí, no tengo ningún problema, obviamente, no le iba a decir que no, o sea, era la oportunidad que había estado buscando, entonces, la agarré, súper rápido, le dije que sí, que me enviaré los documentos, yo se los iba a firmar, entonces, súper emocionante, porque, después de haber pensado, que eso se iba a dar, al finalizar dos años, que se estuviera dando, exactamente, a los tres meses, de haber venido, sí, fue un shock bien grande, y era como, todo nos está saliendo bien, todo, absolutamente, encontramos casa rápido, trabajo rápido, entonces, fue como, estamos, nos sentíamos alegres, entonces, siento que fue, eso siento que ha sido, como una experiencia bonita, verdad, sí, 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 pero siento que ahí, el punto clave también, como lo has venido mencionando, en toda tu práctica, es, que siempre lo planearon, o sea, no es, hay veces que dice la gente, sí, yo quisiera estar haciendo esto, quisiera estar allá, pero no están planeando el cómo, pasa a llegar, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, algo que te quiero preguntar, cuando tú empezaste a buscar empleo, generalmente, la mayoría de los estudiantes, les piden el tipo de estampa, a ti, te preguntaban, qué tipo de estampa tenías, y, qué respondías, o, qué pasaba ahí, de hecho, en mi currículum, yo siempre ponía, estampa 2, estudiante de inglés, y en las entrevistas, siempre me preguntaban lo mismo, qué tipo de estampa, yo le decía, estampa 2, de estudiante, puedo trabajar medio tiempo, entonces, siempre era una pregunta, recurrente, y mi respuesta era la misma, pero, obviamente, yo ya sabía de que, justo mi tipo de carrera, o mi profesión, está dentro de una lista, que puede aplicar como, critical skill, o trabajo, o permiso de trabajo general, entonces, básicamente, buscar un sponsor, buscar que ellos te digan, si estoy interesado, ahorita puedes tener esa estampa, pero, si, me interesa, si yo voy a asumir, como el riesgo, digamos, yo te puedo ayudar, a que cambies tu estampa, entonces, siento que, yo ya sabía que eso podía venir, pero, también he estado al tanto, de que no era un impedimento, o sea, no era porque soy estudiante, de inglés, no van a poder darme un trabajo, porque básicamente, lo que ellos tenían, que hacer era, ayudarme a cambiar de estampa, nada más, si les llegaba a interesar, era eso. Aquí, un punto clave, que me gustaría hacer una pausa, para mencionarles, a los curiosos, es que, la lista de crítica de skills, ya les había platicado, de ese video, y se los voy a dejar, por aquí arribita, para que lo vayan a ver, pero, es una lista de profesiones, que Irlanda necesita, de profesionistas, como las carreras más solicitadas, de alta demanda, por decirlo así, entonces, Carlos, fue como de, voy a revisar, ahí está mi carrera, entonces, ya sé, que es de las solicitadas, entonces, él, a pesar de que tenía, la visa de estudiante, dije, voy a, a intentarlo, que eso es algo, que a mí me gusta mucho, que no porque, diga que eres estudiante, solo puedes part time, que con esa visa, no te aceptan, en ciertos trabajos, y además, no te quita, la oportunidad, de participar, de decir, bueno, como dices, ya tengo el no, que puede pasar, que es lo peor, entonces, chequen siempre, esa parte, chicos, si ustedes también, no estudian contabilidad, pues bueno, ya saben, ya nos dijo Carlos, que sí está ahí, y apliquen, pero también, que apliquen con las herramientas, me lo dice una amiga, que a mí me gustó mucho eso, que la suerte, te agarre preparado, que mucha gente te va a decir, ay, es que pues soy arte, ay, es que no, o sea, hubo mucha preparación, investigación, o sea, planeación, y dijiste, voy a hacer las cosas, como, lo mejor, lo que esté en mis manos, para obtenerlo, ¿no? Sí, digamos, hasta ese momento, todo, todo parecía fácil, la verdad fue súper fácil, digamos, pero de ahí, digamos, ya, me dieron el contrato, el contrato decía la fecha que iba a empezar a trabajar, entonces, empecé a trabajar, empecé a trabajar, en julio, a mediados de julio, entonces, pero, ahí ya venían como, las condiciones de, de mi contrato, el cambio de mi visa, que es una visa un poco especial, porque es específica para contadores, y se llama como trainee accountant, es una visa 1A, que bajo requisitos establece que, tienes que estudiar una, para obtener una cualificación, que acá, recuerdo que hay tres, que ellos listan, una que es ACCA, ACA, y creo que hay una que se llama CIMA, entonces, tienes que estudiar cualquiera de esas tres, en esas tres instituciones, obtener la cualificación, y ese es el objetivo de ese contrato, que la persona, bajo ese contrato, tiene que estudiar, rendir exámenes, que se rinden cada tres meses, te ponen un límite, mínimo de exámenes, que son cuatro por año, o sea, tienes que tomar uno cada tres meses, no te dice pasarlo, pero tienes que, por lo menos asistir, y, aparte de, el contrato, o bajo los requisitos de la visa, te dice que, puede ser, si mal no recuerdo, el contrato por cuatro años, como límite, entonces, son trece, la certificación que yo agarré, se llama ACCA, y esa tiene trece exámenes, de esos trece exámenes, yo los tengo que cursar, en un límite máximo de cuatro, por mi tipo de, cuatro años, por mi tipo de contrato, tengo que tomar esos exámenes, pasarlos, y después de pasarlos, yo ya voy a ser un, contador, cualificado, pero, mientras esté, todo este proceso, de tomar esos exámenes, mi visa es, 1A, y el requisito, es que esté tomando, esos exámenes, y que aparte, tengo que, estar inscrito, con, con un, una entidad, aprobada, como una escuela, aprobada, para, para darme, asesoría, sobre el examen, que voy a tomar, porque, si sos europeo, o, tenés la facilidad, de que no te piden, una estampa, para vivir acá en Irlanda, entonces, vos puedes tomar, tus, tus exámenes, puedes hacer un autoestudio, no haces nada más, que prepararte para el examen, llega el día del examen, y lo tomas, en mi caso es, tengo que, avisar, que examen voy a tomar, mi empresa, me inscribe, en una institución, que me va a dar, asesoría, durante, que dos, tres meses, son clases, en que, yo entro, en mi caso, era, un día a la semana, y cada, dos semanas, se incluía, un fin de semana, ya sea, sábado, o domingo, entonces, estás en esa, como, asesoría, te están diciendo, cómo es el examen, qué tipo de preguntas, el contenido, te lo explican, después te hacen, como, un examen de prueba, te lo revisan, entonces, para que cuando llegues al examen, como que mejore, tu probabilidad, de poder pasarlo, entonces, esas son como, las características, que te pide, esa visa, estar, estar inscrito, con, para una cualificación, que, tomes la, la clase, que tu contrato, te pida, te diga, cuánto es el plazo, del contrato, que serían, cuatro años, el número mínimo, de, de exámenes, que puedes tomar, de ahí, hay cosas como, bien generales, por ejemplo, mi visa, yo no sabía, pero resulta que, no te da un, un salario mínimo, por ejemplo, en Critical Skill, creo que te dicen, 32 mil euros, en mi estampa, yo creí, que eran 32 mil, pero en ningún lugar, te dicen que son 32 mil, entonces, te pueden pagar menos, o más, también, no te pide, no te dice, que la empresa, te tiene que pagar, los exámenes, tampoco es, como que, si no te lo paga, te vas a reclamar, porque, en migración, en la página de migración, no te pide, no te pone eso, si te dice, que en el contrato, debe decir, quién lo va a pagar, si la empresa, o el estudiante, en mi caso, me ha ido bien, porque la empresa, se encarga de pagarme, tanto, la institución, que me da, la asesoría, los exámenes, entonces, siento que, estoy bien, en ese sentido, cambia, la estampa, que le dan, a tu esposa, cuando te la cambian, a ti, puede hacerlo, o, que procede a eso, ese es un limbo, por el momento, porque, en algún momento, yo pensé, bueno, tomo una estampa, de crítica, y lo trabajo general, eso va a ayudar, a que mi esposa, cambie de estampa, pero, en esta exactamente, no hay un apartado, que diga la esposa, del trainee, de content, sino que es como, una información, bien vaga, que hay, yo he estado enviando, correos, para consultar eso, todavía no tengo respuesta, pero, por lo que he logrado, y, leer, y un poco entender, es, después de que yo cumpla, un año, puede ella aplicar, pero también, no está claro, si la visa, que le van a dar a ella, le va a permitir, trabajar 40 horas, entonces, es como un limbo, y, lo que nosotros, hemos optado, como por salud, de ambos, y evitar, problemas, es, ok, yo voy a estar bajo, esa estampa, ella sigue como estudiante, de inglés, cuando ya esté, se sienta mejor, con el inglés, si, no he logrado, cambiar mi estampa, para darle una mejora a ella, sería, que ella estudie una carrera, que eso le permitiría, estar dos años más, y, en todo eso, yo tendría que, lograr terminar, mi, mi, mi cualificación, que eso sí, prácticamente, automáticamente, me haría saltar a crítica, el skill, y ya poderle dar a ella, una estampa distinta, digamos, si hemos estudiado, las opciones, estamos viendo, cuál es lo mejor, para que podamos estar acá, entonces, si estamos trabajando, es un trabajo, diario, no es como, ah, ya, ya él tiene su, su estampa, ya todo se va a arreglar, no, es, bueno, después de esto, ¿qué viene? ¿cuánto tiempo me voy a tardar? ¿ella cuánto tiempo puede estudiar inglés? Después de eso, ¿qué más opciones tenemos? Sí, porque no queremos que, el último día, se te venció tu visa, y ahora, ¿qué hacemos? Y ahí es donde empiezan las dolores de cabeza. Me encanta, porque, Carlos es, o sea, planea, y, o sea, son organizados, a mí me gusta el efecto organizado, pues, muchas felicidades, Carlos, gracias, porque, la verdad, se dice fácil, lo cuentas fácil, lo puedes contar, en un video, unos cuantos minutos, pero, son meses de preparación, esfuerzo, sudor, lágrimas, sí, nada más, tú y yo también, de tu esposa, estoy seguro, entonces, pues, muchas felicidades a los dos, por este logro, les deseo que les vaya súper bien, que, pases tu cualificación, lo mejor posible, y que pases el cambio de estando, para que se puedan quedar de este lado. Sí, sí, eso es lo que yo, final. Bueno, ¿les podrías contar, o abajito, les vamos a dejar, si ellos quieren, las páginas, dónde pueden buscar un poquito más, en caso de que se hagan dudas, porque estoy segura, que mucha gente va a estar interesada, entonces, como para que los apoyes, diciéndoles, dónde los puedes, dónde pueden encontrar, con esa información. Sí, bueno, básicamente, la página que utilizaba, era la de migración oficial, y, ellos sí tienen, bastante información, hay unos links, que te dirigen, obviamente, a otro website, donde te dan, opción, ok, si tú eres, estudiante de inglés, tú puedes hacer cambio de estampa, a estas estampas, te dice, exactamente a cuáles, y cuando, tú encuentras, a la que quieres pasar, ya te dice, ok, estos son los requisitos, que tienes que cumplir, entonces, esa creo que fue, la principal, la de migración, de ahí, la página de la cualificación, que seleccionés, esa te da bastante información, en mi caso, era un ACCA, entonces, te metes en la página de ellos, pones que querés, aplicar a una estampa, 1A acá, y ellos te empiezan a dar, todos los requisitos generales, y te colocan el link, a la página de migración, igual, para que puedas seguir, informándote con, obviamente, información oficial, pero sí, en la institución que escojas, ellos también tienen, la información necesaria, para tu, tu cambio de estampa, no me surgen dudas, al momento, no sé si a mí, se me está pasando por ahí, algo que a ti te gustaría compartir, sí, quizás, una de las cosas, que más me, dolor de cabeza, me generó, fue, que el cambio de estampa, no es un cambio automático, sino que, tenés que hacer un proceso, para el cambio, entonces, yo empecé a trabajar, en esta empresa, en julio, y, nosotros, por ser estudiantes de inglés, tenemos todo el verano, para trabajar 40 horas, entonces, yo hubo un momento, cuando tenía mi estampa, de estudiantes de inglés, que lo que, básicamente, dejé de hacer, fue ir a mis clases de inglés, para trabajar 40 horas, pedí mi, mi periodo de vacaciones, que eran los dos meses, lo pedí completo, trabajé en julio, y, prácticamente, agosto, pero, ya cuando, ya se venía el fin, de la, de la, temporada de verano, y mis vacaciones, ya se habían acabado, entonces, yo estaba en el limbo, de, ok, ahora, qué va a pasar, porque, mi asistencia, al curso de inglés, estaba bajando, si, al final, no, no hago mi cambio de estampa, no voy a tenerla, no voy a poder renovar, porque, mi asistencia, va a ser muy baja, entonces, para el cambio de estampa, en la página de inmigración, el problema es que, te dice, por veces, son, tres meses, dos meses, entonces, era, un montón de tiempo, y, yo ya estaba, ¿qué? en septiembre, sí, en septiembre, y creo que, ya en octubre, ya no podemos trabajar 40 horas, entonces, yo ya estaba hablando con mi empresa, mira, para mi cambio de estampa, necesito estar inscrito, en la cualificación, pero, para estar inscrito, en la cualificación, tú tienes que pagar, y, de una vez que pagues, me van a darle, el formulario de estampa, inscripción, y con eso, ya voy a poder aplicar, mi cambio de estampa, pero, faltaba, menos de, de un mes, entonces, fue, correr un poco, para completar, los requisitos, que te piden, en la, en la página, de cambio de estampa, que ya, cuando es renovación, ya no lo haces como, cuando llegas, que vas a la, a la garda, no, aquí solo, te metes a la página, cargas los documentos, y, esperar, entonces, ya fue, solo reunir, todos los documentos, los documentos, de mi empresa, y los documentos personales, que, yo no los traía traducidos, los traduce acá, que no fue un proceso difícil, y tampoco es caro, son básicamente, título, y, las notas de, de la universidad, la subí a la, a la página de migración, de ahí esperar, eh, quizás la única, el único pero, que me pusieron, fue, que el, el, seguro, que, tenemos cuando venimos, no es el, necesariamente, el mismo, que te piden, ellos, para, para el tipo de visa, que tenés, porque ya es como, un, un trabajo, sí, uno más completo, entonces, ya tuve que buscar otro seguro, si ya lo pagué, que por todo un año, entonces, se carga la página igual, ese documento, y, ya de ahí es esperar, y, no sé, fue, si fue suerte o qué, pero, la visa me salió, en dos semanas, en dos semanas, yo tenía mi nueva estampa, entonces, no, no llegó el, el periodo en el cual, no era ni estudiante, ni, traía cuenta, sino que, justo llegó cuando yo ya, ya iba a quedar, descubierto para trabajar 40 horas, entonces, eso fue como lo más, lo más duro, de ahí todo ha sido como, solo ir haciendo, check, check, hecho. ¿Qué otra cosa le recomendarías a los chicos? Bueno, algo que se me había pasado a mencionar, es, perfil de LinkedIn, tiene que estar, actualizado, en inglés, obviamente, porque acá, todas las personas te lo van a buscar, y lo van a buscar en inglés, entonces, LinkedIn, porque, o sea, después de que yo, empecé a trabajar acá, si me escribían, en promedio, dos reclutadores, preguntando por mi perfil, era poco, entonces, siento que, tener actualizado, su perfil de LinkedIn, les abre mucho las puertas, y no importa que sea, que estén como estudiantes, solo tenerlo actualizado, en inglés, y ponerlo como que están en búsqueda de trabajo, eso abre muchas las puertas, porque acá el mercado, es bastante, concurrido, en cuanto a la contabilidad de auditoría, hay muchas oportunidades de trabajo, solo, lo que se tiene que hacer es, obviamente, estar preparado con la información, que te puedan pedir, y con la intención, de empezar a trabajar, y quizás, otra cosa, que se me había olvidado mencionar, es, que, sin saber, yo empecé a aplicar, a puestos de trabajo, justo en la época, que considero, que es donde se abre el mercado, para que las firmas de auditoría, y compañías de contabilidad, empiecen a buscar, los, los, practicantes de contabilidad, y de auditoría, que les van a ayudar, por ahí de, octubre, o noviembre, de ese mismo año, entonces, de, si empezás a aplicar, ahí como por, octubre, noviembre, las oportunidades son un poco, menores, pero si empezás como por marzo, abril, empezás a ver un montón de ofertas, laborales de, se busca, Traini Accountant, lo que se está dando es, apoyo, para el estudio, salario, muy buenos, entonces, creo que, marzo, junio, por ahí, es donde se van a encontrar, muchas más oportunidades, para una, una, visa de Traini Accountant, pues, muchas felicidades nuevamente, ya lo había dicho, pero no sé si se va a escuchar en el audio, se nos apagó el micrófono, y no nos dimos cuenta, pero ni modo, son ejes del oficio, lo importante, si va, se va a escuchar perfecto, y les deseo, pues como te decía, lo mejor, ya nos estarás igual, y dando otra entrevista, si gustas, claro, de cómo, cuando ya, porque estoy segura, que vas a cambiar de estampa, de cómo te fue, en tu certificación, y demás, porque siento que, toda la información, que nos puedan compartir, es de mucha ayuda, para la gente, que nos ve, o que está interesada, en emigrar, sobre todo, ¿no? Entonces, gracias nuevamente, curiosos, espero que, este video, sea de gran utilidad, para ustedes, y nos vemos, en el próximo. Gracias.